¡Eso, eso! Te juro que te lo voy a agradecer Me vale mal si ya no te vuelvo a ver Mejor es que se han comido este pastel Mejor es que con buenos cabellinos Me vale mal si te vas con ella Después de ti yo empiezo a vivir bien Me vale mal si ya no te vuelvo a ver Como burro sin mecate Te arrebes abandonarme Como burro sin mecate Te dispones a marcharte Olé, olé, voy a hacer Si decides regresar Olé, olé, voy a hacer perdón Voy a perdonar Mejor es que se han comido este pastel Mejor es que con buenos cabellinos Me vale mal si te vas con ella Te juro que te lo voy a agradecer Me vale mal si ya no te vuelvo a ver Como burro sin mecate Como burro sin mecate Te arrebes abandonarme Como burro sin mecate Te dispones a largarte Olé, olé, voy a hacer Si decides regresar Olé, olé, voy a hacer Olé, 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 olé Olé, olé, olé